Esta idea la trajo José Luis y su señora, siendo vecinos de María Emilia. Nosotros también enseguida nos acoplamos a esa idea porque María Emilia participa del grupo de Miremos Juntos, es parte de nuestro grupo, y también se asoció a Cáritas, o sea que cuando las voluntades se asocian en un bien común, todo es maravilloso, o sea hoy hay que destacar, bueno vemos los resultados en números, pero la gente a medida que íbamos caminando con los números, dame 10, dame 20, o sea como que se hizo un tipo de red o de cadena en donde no necesitabas ir casa por casa, sino que la persona, por ejemplo en el caso de los vecinos, de mis vecinas, en un cumpleaños, y dame 20, dame 10, a dónde fueron esos números no sé, pero bueno, en las últimas ventas cuando ya se hizo una nueva edición, la gente decía ya tengo pero dame uno más, o sea que esa movida fue a partir de un hecho puntual, de una situación acerca de la enfermedad de María Emilia y la respuesta de la comunidad, así que eternamente agradecida. Ana, cuéntenos un poco quiénes nos están acompañando en el día de hoy. Nosotros somos más de los que estamos apareciendo acá, aquí está Ramón Gione, a continuación Adriana Riva y María Emilia Dip, y después nuestro contador licenciado Echeverini. Bueno, Ramón, acompañando a este grupo, sabemos que en el grupo hacen un fuerte trabajo, y usted, bueno, cuando asiste en la semana, ¿qué es lo que realiza? Sabemos que son muy buenos artesanos. Sí, empezamos a hacer tipo llavero y después hacemos el resto de días con las hojas finas de los libritos, con la aguja para hacer los tubitos, y después se hace todo rollo, más chico, más grande, según lo que se precisa, para hacer panera, juente, pozapava, bandeja también se puede hacer. ¿Y cómo se siente usted en el grupo? Bien, 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 todo muy bien. Él es nuestro deportista. Sí. Yo lo tengo que presentar como lo hechófilo. Ah, de las bochas. Ah, bueno, eso, ¿dónde? Dale Ramón, a ver. Cuéntenos Ramón, ¿dónde va a jugar a las bochas? No, ahora tenemos el torneo acá en el Club Bochín en septiembre, para fin de septiembre, va a ser. Hasta ahora, fue la última semana de septiembre, creo. ¿Podemos decir que es un buen bochófilo o no? Sí. Ha ganado premios. No, ha ganado premios, premios fuera de la ciudad. Sí, no, hay un coro, cuántas veces coro, a Sárez, a Santa Fe, a Rafaela, fuimos a San Cristóbal. La primera vez que fuimos casi todas a San Cristóbal, salí segundo, que nunca jugué. Debe tener muchas medallas, Ramón. Sí, sí, sí. Y ahora le va a enseñar a jugar a las bochas a los chicos de la escuela. Bien. Cuando llegue la primavera, porque ahora hace mucho frío. Exacto. Bueno, y seguimos con este hermoso grupo que tenemos, hablando un poco de que este beneficio tuvo un fin, que es colaborar con María Emilia, y cómo se sintieron ustedes también de poder ayudar, de poder acompañarla en esta instancia. A mí me preguntan, bueno, yo, la verdad que, como dije antes, somos un grupo muy unido, trabajamos mucho para la unión de este grupo, y como dije también, es como que somos los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. María Emilia sabe que puede contar con cualquiera de nosotros, y que nosotros le damos la fuerza que ella necesita, y ella nos devuelve con la misma moneda. Así que, yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de amor para este grupo, porque para mí son muy importantes todos, desde mis compañeros hasta mis profesoras. Y yo, cuando no puedo ir, los extraño muchísimo, pero yo creo que lo importante del grupo es eso, que siempre estamos pendientes unos del otro para poder ayudarnos y salir adelante, y por sobre todo, por esta enfermedad que nos tocó, así en la vida, que nos mandó Dios, que uno no sabe por qué, tratar de no perder la alegría, que es lo más importante, sino que tratamos de buscarlo en otras cosas. Bueno, María Emilia, ahora es tu turno, y después de todas estas palabras que tus compañeros dejaron en el día de hoy, se hizo el sorteo, pero además nos dejaron, digamos, todas estas enseñanzas, ¿no? El acompañamiento, la empatía. ¿Vos cómo te sentís ante todo esto? Yo la verdad que muy feliz, muy contenta, muy agradecida a todos. Estoy, la verdad que toda la ayuda, todo el apoyo que me dan, es la fuerza que uno realmente necesita para seguir adelante, y que es como que el empujoncito que ellos siempre me están dando, y es como yo digo, somos uno para todos y todos para uno, y bueno, ellos también saben que también pueden contar conmigo para lo que necesiten, que yo de alguna u otra forma también puedo colaborar, y estoy, como te digo, sumamente agradecida a todos por el apoyo mutuo que siempre me dan, porque yo es como que también cuando falto al grupo, los extraño a todos, y es como que me faltó ese día, como que te faltó hacer algo, o sea, como que es algo que no pudiste cumplir, porque nosotros vamos y es como que nos sentimos, cuando estamos todos juntos, como en nuestra casa. Sabemos que el 100% de lo recaudado en este beneficio, María Emilia, va a ser para, digamos, los gastos que vas a tener de aquí en más. ¿Cuáles son por ahí esos gastos como para que la comunidad que participó sepa dónde va a estar? Bueno, remedios, remedios que me recetan por el tema oncológico, y, bueno, los viajes también, por ahí viajes a Santa Fe, en Remis del oncólogo, y, bueno, todo destinado al tratamiento oncológico. Seguro, seguro. Bueno, sabemos que, bueno, hicimos el sorteo en el día de hoy, hay algunos ganadores, premios que tenían ya estipulados y otros que se fueron sumando, ¿no? Exactamente. Sí, mirá, te cuento, el primer premio, tal cual lo decía el Bonito, era un lechón, el primer premio lo ganó Miguel Berra, de calle Roberto Wimuller 407, segundo premio teníamos un pollo, una torta y un vino, y lo cambiamos, porque nos donaron otro lechón más, así que el segundo premio es Daniela Falcini, pasaje Ramón Carrillo 897, después el tercer premio es un pollo, una torta y un vino, lo ganó Mabel y Moff, de calle Poirredón 458, y el cuarto premio es un pollo y dos botellas de vino, lo ganó Salman Lidia, de calle Corrientes 872. También, Bárbara, te comento de que el beneficio o el bono de contribución que salió a la calle hace un tiempito atrás, fueron vendidos 2.689 números, a un costo de 30 pesos cada número, nos da un total de 80.670 pesos, hubo donaciones de parte de la gente que sumaron 5.744 pesos, eso hizo un total de 86.414 pesos de lo recaudado, vos le preguntabas recién a María Emilia de los gastos, bueno, te cuento que nos estamos haciendo cargo con esto de la parte que no le cubre la obra social, de ese porcentaje, y del traslado de ella a Santa Fe, al oncólogo, porque si bien ella tiene el pasaje gratis en colectivo y todo, hay días que están muy descompuestas y es imposible que viaje en un colectivo. Entonces nosotros vimos como algo muy positivo y favorable para ella que lo haga en un remis, destacar que los remises de San Carlos nos ofrecieron una tarifa muy accesible para que ella pueda hacer sus viajes. Todo lo recaudado, como bien dijiste vos, va a ser pura y exclusivamente para atender al tratamiento oncológico de María Emilia. No va a haber otro gasto que se cubra que no sea exclusivamente este. O sea que bueno, las expectativas que ustedes han tenido han sido superadas en nuestra comunidad. Ampliamente, ampliamente, porque imaginate que hicimos una primera edición de mil números, dijimos bueno, vendemos los mil números, y estos mil números se agotaron en forma inmediata. Tuvimos que hacer otra edición de dos mil más y de tres mil, terminamos vendiendo casi dos mil setecientos, habla a las claras de la repercusión que esto tuvo, ¿no? Realmente se escapaba a nuestras expectativas, ¿no? Exacto. Bueno, María Emilia, para finalizar, agradecer a toda esta comunidad que te estuvo acompañando. Sí, la verdad que yo, como te digo, estoy sumamente agradecida a todos, a todos los que apoyaron de alguna u otra forma, los que vendieron y colaboraron y bueno, todos los que organizaron, como te decía, a María Rosa, a Pelu, a Miremos Juntos y a Cáritas que apoyaron en todo momento y también colaboraron con la compra y la venta de los números. Y bueno, y a quienes donaron, donaron también los premios que han sido donados y bueno, y todos, todos los que colaboraron porque de alguna u otra forma, todos colaboraron. Toda la comunidad compró y localidades vecinas también han colaborado muchísimo, han comprado.